Ahora sí, hablar de lo que está ocurriendo en la unidad penitenciaria número 6 de nuestra ciudad, donde se ha registrado el primer caso positivo de COVID-19. Allí está la imagen de este penal que aloja a más de 400 internos y que en uno de ellos, un hombre de 25 años, registra el primer caso positivo de los detenidos de esta institución carcelaria ubicada allí en la avenida Sabatini. ¿Cómo se contagió este interno? Hay otros internos tal vez en igual condición. ¿Qué se ha dispuesto con respecto al hisopado y a quienes realmente compartían el lugar de alojamiento de este joven de 25 años detenido allí en la unidad penitenciaria? Se lo vamos a preguntar al doctor Gustavo Echenique, que es el juez de discusión penal en nuestra ciudad. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda tu abidencia. Doctor, cuéntenos por favor, ¿cuándo toman conocimiento ustedes que este joven de 25 años había contraído la enfermedad? Bueno, yo el sábado por la noche, en comunicación con el responsable del establecimiento, tomo conocimiento de la situación de este interno, que había manifestado ciertos síntomas y motivo por el cual se ordenó su hisopado, el que el sábado de la noche tuvimos la noticia de que había dado positivo. ¿Qué se dispuso entonces con el resto de los internos que compartían la celda junto a él? Bueno, además está aclarar que él permanece aislado y estaba aislado desde el momento en que él manifestó tener síntomas y con respecto al pabellón a donde él estaba alojado, que está compuesto por 70 personas, se ordenó el hisopado de la población completa de ese pabellón. Para eso se dispuso que a partir del día de la fecha, por orden del director, se procediera al hisopado de la primera mitad, o sea, 35 internos iban a ser hisopados hoy y 35 van a ser hisopados el día de mañana. De todos modos, vamos a tener noticias de los resultados en el transcurso de la semana, atento a que el COE central dispuso la prioridad para este tipo de hisopados a los fines de evitar, por la situación de encierro, mayores dificultades. Doctor, ¿cómo se puede haber contagiado este interno? Bueno, no conocemos, no tenemos establecido cuál ha sido la vía de contagio, pero bueno, se podría presumir que ha sido por contacto con el personal del penitenciario. Atento a que... Atento... Sí, lo seguimos escuchando, doctor. Sí, se escucha un sonido. Está bien, está bien. Atento a que... Perdón, porque encima me distraje. Sí, le preguntaba, ¿cómo puede haber contraído el virus este hombre de 25 años? ¿Puede ser a través del personal mismo o de la unidad penitenciaria? Por el personal mismo, exactamente. Ha sido por... Presumimos, no tenemos certeza de ninguna naturaleza, pero presumimos que ha sido por el contacto con alguien del servicio penitenciario, ya que las visitas de los familiares y personas cercanas está vedado desde el mes de marzo de este año. Así que el único contacto con el que tienen los internos es a través del personal. Doctor, tenemos entendido que hay buena parte del personal que ha sido hisopado y que algunos podrían haber dado positivo, todavía no se conocen estos resultados. Bueno, el personal penitenciario es controlado periódicamente, a razón de 15 o 20 días se los va hisopando. Y sí, efectivamente, sí hay personal que ha tenido... Por ejemplo, ahora tenemos el caso de que hay ocho integrantes del establecimiento que han sido positivos de COVID. De esos son cinco que pertenecen al equipo técnico y tres a la guardia. Ahora, ¿cuándo se ha producido este contagio realmente importante, digo, por la cantidad? Y nosotros no podemos establecer eso porque evidentemente no ha sido dentro de la cárcel que se han contagiado, sino que ha sido a través de sus contactos. Más allá de que había una orden por parte del director de acotar los contactos a la familia y al propio cotidiano de trabajo, aparentemente alguien ya no cumplió con eso. Y se produjeron este tipo de contactos, de contagios. Doctor, en caso de que tal vez otros internos surjan o resulten positivos, ¿hay forma de poder aislarlos dentro del mismo penal? Sí, 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 por supuesto. Ya como ya habíamos puesto en conocimiento, están dispuestas las carpas sanitarias a donde está previsto una buena cantidad de camas, a donde los pacientes con síntomas leves o con, mejor dicho, aquellos que están transitando una enfermedad en forma leve pueden continuar alojados hasta tanto se termina la enfermedad. Y si se llega a generar alguna dificultad, la posibilidad del traslado al hospital está asegurada. Teniendo en cuenta que hay ocho integrantes del servicio afectados, ¿esto de alguna manera ha resentido la labor de estos agentes? ¿Será necesario tal vez requerir la participación de personal penitenciario proveniente de otras dependencias provinciales? Bueno, yo me imagino que sí. Obviamente que toda esta gente que está en este momento sin trabajar debe ser reemplazada, pero ya es una cuestión que es exclusiva del servicio penitenciario y de la cual yo no tomo conocimiento. Por la experiencia me imagino que van a ser reemplazados. Bien. Doctor Gustavo Echenique, gracias por este contacto. Ha sido usted muy amable. Por favor, un saludo a todos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. La palabra del doctor Gustavo Echenique, reseñando entonces lo que está ocurriendo por estas horas allí en la unidad penitenciaria número 6, donde reiteramos, se ha registrado el primer caso positivo que afecta a un interno de 25 años.